Música Bueno chicos, pues vamos con unos random trio Hombre Después del megabus, pues yo creo que es lo que más me gusta Así que, adelante con ellos Venga ya, mira Mira lo que nos ha Ay, mira Lo que nos ha tocado Un bucanerito, un bucanerito Bueno, le mandamos unos lobitos azules Él nos manda unos lobitos rojos Hombre, a mí me gustan más los azules Que los rojos, vale Pero bueno Que es un tema de gusto también, eh Que es un tema de gusto Y ahora pues le mandamos unos rositos Ya sabéis que la historia es que bueno Que los que yo le mando Como son de la columna de la derecha Pues salen Pues un poquito más espaciados Y más despacito Vale Entonces, bueno pues También ahí está la La diferencia Pero bueno Eso ya va A gusto del consumidor Bueno Ponemos también un Un bloom chipper Y le mandamos unos globos Bueno Él Uy anda que no ha puesto ahí Bucaneros Pero son bucaneros Muy básicos Muy basiquitos Chicos Nosotros Yo creo que le vamos a mandar Metálicos No Yo creo que le vamos a mandar Metálicos Pero De los que Estos Camuflados Porque por ahora Pues como que no tiene puesto El Camuflaje La detección De camuflaje Entonces Bueno oye Pues mira No sé Parece que no se lo conoce Este hombre No se lo conoce Oye Que el cañón No le hace nada A esos Ahora sí Ahora sí lo ha puesto Pero joder Se le han ido Un montón de vidas Y mira Pues ahora yo le mando Pues eso Que le voy a mandar Chicos Que le voy a mandar Pues Pues la de Dios Es Cristo A ver Normal Normal Que vas a hacer Si ves que No tiene Para detección De camufladas Y no Las metálicas Pues metálicas Camufladas Normal Pero es que eso es Joder Es básico Es de De primaria Como quien dice Chicos Bueno Vamos a ver Vamos a ver Aquí Que Nos Daño de Tropa Estoy mirando En el Boom Beach Lo que se nos ha Hecho Lo que se nos ha Hecho Y yo creo Que Es que claro Aquí el tema que hay El tema que hay en el Boom Beach Con respecto A Las obras maestras Y cosas listas Pues es que hay un límite Hay un límite Y claro Pues En el momento que ese límite se cumple Pues ya no nos deja poner más Bueno Ya hemos puesto una Chicos Ya hemos puesto una Bueno Mira aquí nos deja A ver si Crear Crear más Vale Pues vale Vamos a crear más Bueno Parece que Están los fusileros De rebaja Están los fusileros De rebaja Chicos De lunes a viernes Pues son más raras Bueno Mira 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 machote Mira machote He sido yo un poquito más rápido He sido yo un pelín más rápido Si es que hay que estar al loro De estas cosas Yo te he quitado unas viditas Al principio Ya han sido justo esas vidas Que te he quitado Las que han servido Pues para que te De machacas Lo siento mucho Bueno Y aquí tenemos pues Ninja Cañón Y Fábrica de clavos Bueno 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 Para allá te van Para allá te van Los dos rosas No te queda más remedio Aprovechar Y ahora te van Y ahora te van Los dos negros Claro Hombre La mayor parte De ellos Se los van a cargar Los ninjas Pero si hay alguno Que no se lo cargan Bueno pues Oye El cañón Ya sabéis chicos Que pasa con él Lo que pasa Vale Perfecto Perfecto Mira El me manda lo mismo El me manda lo mismo Que malote Si señor Si señor Así me gusta Así me gusta Ali Husaini Bueno Y ahora me manda Me manda globos blancos Fíjate Y me da que en la ronda 12 Te voy a mandar Metálicos camuflados No se No se Pues si Pues si Porque ahora mismo El ninja que tiene No lo tiene Preparado para eso Y Y era lo más Lo más idóneo Chicos Lo más idóneo On the lockout On the lockout Trianinja Bueno Esta vez Nos toca el boomerang Pues ya sabéis chicos Que La única Mejora que ve Camufladas De estas Es La cuarta Del boomerang De la izquierda Entonces Bueno pues Pues eso Pues eso Que yo le tengo que poner algo Al cañoncito Pues porque me va A mandar Negros Y ya sabéis Que el cañoncito Solo Pues los negros Como que no Pero mira El también tiene Un cañoncito Ah Vale Ya Ya he puesto también Un Un boomerang Pero Me da lo mismo Porque Voy a seguir Mandándote Mandándote Lobitos negros Y mira Tu también Me los mandas Que malotote Estas hecho Bueno Ponemos un blunchie Un blunchie Y mira El Ha puesto Un Una pistola Biónica Pues que no cambies La pistola Biónica Luego Por Otra cosa Te van a ir Camuflados Pero vamos Que si te van a ir Camuflados Chico Pero En la ronda 12 Pobre Hombre Si es que solo Te quedan 27 vidas Y mira Yo voy Y te mando Y te mando Envenenados Y tu Pones Dos Pistolas Biónicas Lo siento Lo siento Mucho Pero Ahí Ahí te van Ahí te van Bueno Pues que le vamos a hacer Chicos Mira Nos hacen propaganda Del BTD5 Mira Nick Pues vale Su Nick Es Nick Bueno Empezamos poniendo Perdona Empezamos poniendo ahí un monillo Y lo hemos puesto Pues Para que dispare más Más lejos Muy bien Si señor Bueno Nos damos unos Lobitos Rosa Que algunos Algunos se le irán Hombre Algunos se le irán Bueno Mira Ha puesto Pero Los pinchos Pero no los puso En el sitio Bueno Los puso En el sitio En el lado contrario Se le fue Se le fue La olla A este hombre Bueno Oye Los nervios Pues es lo que hace Bueno Yo creo que ahí ya Bueno Bueno Unos Unos Globitos Verde Nos mandamos mutuamente Unos Rojitos Perdón Amarillos Y yo creo que ahora Lo que compete Si Vamos a poner otro monillo Bueno Bueno Quiero decir Lo que compete ahora es poner Pues eso Un Un aprendiz A ver si pongo el culo ya en algún sitio Vale Un aprendiz Y ahora en cuanto pueda Pues con rayito Exactamente Con rayito Y me parece que Te va a ir La parralita Chico Te va a ir la parrala Y si mandas Mira 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 Está muy bien No 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 me ha mandado El bus de defensa Pues eso te ha librado Machote Dice eso te ha librado De una muerte súbita Flagrante Bueno Pues a ver Me imagino que Bueno Pues algún Algún Ceppelin Le mandaremos Mira Me ha mandado cositas Muy bien Chavalote Si señor Si señor Me ha obligado A echar el boost Pero que malote Estás hecho Nick Bueno Yo Yo Le estoy echando Ah Yo le estoy echando Metálicas Regeneradoras De las De las De la ronda King Muy bien Muy bien He aprovechado Ahora que ya he echado El boost Y bueno Pues ya sabéis Que no es una muerte súbita Pero que es lo más parecido Que haya una muerte súbita Vale Entonces Pues ahí le han ido Ahí le han ido Oye Bueno Nos toca El malo malote El malo malote Lo salto Ah no No lo he saltado Mira Pues vamos a jugar Con el malo malote Mira Él Lo ha puesto Yo Lo pongo también Y Le ponemos aquí Para que Empiece a mandar Mierdecilla Me parece que Él No le ha puesto Todavía Para que mande Mierdecilla Porque No No yo creo Que no lo es Porque si no Tendría solo uno Y tiene dos Entonces Bueno pues Ya Ya si le ha puesto Porque no es una mierdecilla Así que Y ya tiene puesto También Pues igual que Yo un malito Para que Esa mierdecilla Que mande Pues se la pueda cargar Sin problemas Esa mierdecilla Y ya Ya está puesta Con detección De camufladas Y Así pues Pues eso Mira Por ahora Me está ganando El malo malote Pero 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 William William Sanders Sanders Bueno Bueno Pues Otro 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 Cobra Cobretti Malo malote Muy bien Mira Me está quitando vidas Pero bueno ¿Cómo me haces estas cosas? Pues Chico Ya Si que te has firmado La sentencia de muerte Porque ya Para allá te va Para allá te va ¿Y qué le vamos a hacer? Oye Pero vamos Que para allá te va Has echado ya el boost Pues Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas Si Tú quítame vidas Tú quítame vidas Machete Bueno Pues otro Random Trio Chicos A ver Con Chris Wood Chris Wood Uno Pues vale Chris Wood Bueno Ponemos Un monillo Y empezamos a mandarle Unos globitos Unos globitos azules Y ahora le mandaremos Unos globitos rosa Hay 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 Parecemos a los indios De las tribus Que había Antes Que decía Au 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 Sorry ¿Por qué sorry? ¿Por qué sorry? ¿Por qué me pides Perdón? Chris Pero defiende un poquito Un poquito más Chris Pon algo más No he hecho Pero Pero Como pone solo un monillo Y no pone nada más Yo es que No he entendido nada Chicos No he entendido nada No sé Ahí lo normal Laura Lo normal es Poner Algo más De protección ¿No? Digo yo Vamos Se me Ocurre A mi Chicos Que lo suyo Pues es Protegerte Un poquito Bien Pero No Pues no Se ha protegido Este hombre Bueno Bueno Pues allá Allá Él Chicos Bueno La verdad Que Yo creo Que este mapa Tampoco Está teniendo Mucho éxito El Laguito Mano El laguito Mano Dos Con seis dedos Una mano Con seis dedos Bueno Pues una mano Con seis dedos Oye Que conste Que hay gente Que tiene seis dedos ¿Eh? Sí, sí, sí Vamos Yo conozco A una persona A una persona Pero que además Que tiene seis dedos En cada mano Y seis dedos En cada pie ¿Eh? Le llamábamos Se llamaba José Bueno Se llama Y le llamábamos José El seis dedos Sí, sí Sí, señor Y vamos El tío Estaba Súper Orgulloso De sus seis dedos Bueno Vamos a ver Oye ¿Por qué no va A poder Estar orgulloso? O sea Tiene seis dedos Pues qué le vamos a hacer Nada Pues oye Bueno Este hombre Nos ha puesto Un Bloomchipper Nos ha puesto Un Bloomchipper Y ahora Le estoy mandando Y No No ha mandado No ha mandado El boost De defensa A tiempo Cachis Diez Macho Bueno Zana Hola Zana ¿Qué tal estás? Bueno Mira El mapa Que más Nos gusta A todos Chicos Las piscinitas Para darse Un bañito Ahora en verano Bueno Mira Casi casi Lo hemos dejado Hasta el final Pero al final Bueno Pues Zana Lo ha saltado Me parece Muy bien Si señor O si señora No sé Zana Es que me suena más A un nombre de chica Que a un nombre de chico Pero Como no lo conozco Pues Oye Igual Se puede acoplar A chico O a chica De todas formas Me da lo mismo Chicos Me da lo mismo Porque ya sabéis Que este juego Pues no tiene Ni género Ni edad Ni nada Solo que me veáis A mi Que estoy jugando A el Y la verdad Que encantado Encantado De estar aquí Con todos vosotros Y oye Si a alguien No le gusta Que juegue Una persona De casi 60 años Pues que le vamos a hacer Oye Que le vamos a hacer Allá a él Pero con que me guste a mi Y guste al resto Pues oye Mira Encantado Encantado de estar aquí Jugando Y compartiéndolo Con los que les guste Bueno chicos Oye 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 Zana Pero que pasa Joder Que me estás Vamos Me has dejado Con 68 vidas Esto no puede ser Esto no puede ser Chicos Pero bueno Hay que hacer algo Hay que mandar Una muerte súbita O algo así Rapidito Mira Vamos a mandar Vamos a mandar Metálicos Camuflados Que no tienes No tienes Ejeje Lo siento Zana Lo siento Mucho Pero ahí te van Ahí te van Y hasta luego Lucas Bueno chicos Esto se acabó Venga Va Va Ya está otra